¡No van a ser en el chumbo! ¡En la casa! ¡Todo vivo! ¡No no! ¡Yo soy el único en dominicana con todos los contactos! Yo controlo todos los manos y con solo un laptop ¡Tos los bloques en Paraguay! ¡Picante, calentón matón! ¿Puco eso con el batón? ¡Tón, 1, 2, 2, 3! ¿Qué es el que me gusta? Si van gato, una pinta nueva, y andes loquera, tu cartera llena. No le pare a la policía, tu tipo suena. Si van gato, una pinta nueva, y andes loquera. Tienes tu cartera llena. No le pare a la policía, tu tipo suena. Monta, 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 monta. No le pare a la policía, tu tipo suena. Monta, 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 monta. Se acabo la cuarentena. El cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabo la cuarentena. El cuerpo lo pide, la calle calle Por eso mi cuerpo pide calle, calle, calle Hasta mañana calle, calle, calle Hasta mañana calle, el cuerpo lo pide Porque dure mucho, trancao en mi casa Hoy ya te empeño pa' comprar bebidas Y pa' amanecer por ahí con una mala Si tú ten eso, que hay más traje, la fe al party. Allá en Punta Cana, con pila de popis. Hasta mañana bailando pilita con la mente mala. Y es que, calla, 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 calla. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena y el cuerpo lo pide. La calle está llena. Por eso mi cuerpo pide. Calla, 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 calla. Yo he aprendido de lo mismo, porque fue que lo viví. Yo sabía que estaba buena, pero más ni tanto a ti. Ahora que te despuro, digo, si la tipa a ti hay que comprar los perfumes y todos los perros en la justicia. Y a mí tú estás como Cuba. Cuba, 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 Cuba. Cuba, 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 Cuba. Cuba, 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 Cuba. Se le notó en Pezón. La T misinaca me tiene una pata de Jabón. Yo soy algo que ella diga, me llamé de la emoción. Si vuelve y cruza el baño, la doblan en calle. Ya con ella una chantíñita, lo que pinta un maniquí. La roma de tu cuerpo que me tiene detalle. Yo me topé con pal lechuga y dije, yo me la bebí. Pa' quejar a los míos, un rato ya hice la prendilla. Hombre, te hablo de lo mismo porque fue que lo viví. No sabía que estaba buena, pero más ni tanto hacía. Ahora que te despuro, digo, si la tipa hacía, hay que comprarle los perfumes y todos los perros en la buzía. Mami, tú estás como Cuba. Cuba, 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 Cuba. Cuba, 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 Cuba. Cuba, 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 Cuba. No! 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 No. No! Llega, no, Dime cuánto tengo que pagarte, pa' qué me lo, pa' qué me lo. Dile a tu amiga que yo tengo un bate, pa' qué me lo, pa' qué me lo. Paca, 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 paca. Paca, 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 paca. Cuando me mueves se taca, taca. Te beso como jamaca. Vampiras te clavo la etaca. Llego Popeye y lejo lepiras. Mami, a mí me gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da… la mamá de la mamá de la Y que fue, no hiciste nada, con tata chapa, pa' hacerle, arranco de can, can, can Y que fue, no hiciste nada, con tata chapa, pa' hacerle, arranco de can, can, can Bamboo Chapa Doggy Star Y que fue, no hiciste nada, con tata chapa, pa' hacerle, arranco de can, can, can Y que fue, no hiciste nada, con tata chapa, pa' hacerle, arranco de can, can, can Bamboo Chapa Doggy Star Doggy Star Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío aquí mismo, que fue Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap, Scooby-Doo bap, y el pum 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 Y la cosa suena rap Scooby do pop pop Y el pum 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 Y la cosa suena rap Scooby do pop pop Y el pum 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 Y la cosa suena rap Scooby do papá Y el pum 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 Y la cosa suena rap Scooby do papá Y el pum 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 Y el boom, 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 boom ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!